Y precisamente hoy, tras una reunión con alcaldes y gobernadores, el presidente Iván Duque ordenó suspender el reconocido examen del ICFES que debía realizarse mañana. El jefe de Estado dijo que entre las medidas de contención al COVID-19 en Colombia, también se ordenó a las empresas del acueducto reconectar el servicio de agua a todos los morosos. Tras siete horas de reunión entre mandatarios y el gobierno nacional, el presidente Iván Duque anunció nuevas medidas, entre ellas el aplazamiento de las pruebas del ICFES. De postergar las pruebas del ICFES que estaban previstas para el día de mañana. Será una reprogramación. Reiteró que la restricción a eventos masivos superiores a 500 personas aplica también para todos los eventos religiosos. Que esto se aplica a todos los eventos, incluyendo también los eventos religiosos. Y que si tenemos que revisar la cifra, en los próximos días lo haremos si es necesario. También señaló que mientras dure la emergencia se garantizará el derecho al agua y se congelarán las tarifas. Aquellas personas que han tenido el servicio de agua desconectado por falta de pago de las familias más vulnerables del país. En este momento tomando la decisión de la reconexión durante la duración de la emergencia sanitaria. E hizo un llamado a la unidad. Aquí no hay colores políticos ni de partido. Aquí prima el interés colombiano, el interés nacional. Aquí prima nuestra unidad. Los alcaldes se comprometieron a acatar las medidas anunciadas. Que de esta vamos a salir adelante, que si algo tiene este país es solidaridad. Viene un tsunami. Y ese tsunami está llegándonos las primeras olas y nos tiene que... tenemos que estar vigorosos para poderlo soportar. El presidente de ASO Capitales anunció la suspensión de la ciclovía este domingo en algunas ciudades. Se espera que mañana haya una nueva reunión del puesto de mando unificado donde se evaluarán los efectos de las medidas adoptadas.